hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas unión lacalera recibe la universidad de chile por la jornada 12 del campeonato itao 2024 el conjunto cementero llega a este duelo tras ser goleados 4 a 0 frente a la universidad católica por la copa sudamericana y en el ámbito local viene de ganar 2 a 1 ante nublense mientras el romántico viajero viene de empatar 2 a 2 ante deportes y quique en su más reciente enfrentamiento el equipo local se llevó la victoria por 2 a 1 ojo que en la tabla de posiciones unión lacalera se ubica en la posición número 15 con 8 puntos y la universidad de chile se encuentra líder con 25 unidades este juego está programado para el día lunes 13 de mayo a las 7 de la noche hora local joselu se irá en el real madrid de acuerdo al diario as de españa el cuadro merengue hará efectiva la compra por el futbolista de 1.5 millones de euros recordemos que joselu llegó cedido por el español para cubrir la salida de karim benzema a pesar que estuvo suplente en el conjunto blanco y esperar su oportunidad su gran noche del día miércoles en el bernabéu marcando dos goles al bayern y ser el héroe de la clasificación del madrid la directiva del club decidió tenerlo por una temporada más si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo